Y arriba Tixia A mi me llaman el pajo Pastico Porque me vengo a nadar Uy , uy, uy, uy元 Uy, 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 ay, papito Uy, 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 ay, creo que me dejen venir A quien me aquí va con grabar Poco te me dejen venir A quien me aquí va con grabar A mi me llaman el pato, patito Porque vivo en el cariño A mi me llaman el malop photograph думаю y me llaman el calcio luego que me deben de mí, ay yeye pa' receso luego que me deben de mí, que me pago se vício luego que me deben de mí, que me bajan el calcio luego que me deben de mí, que me pago se vício Con que me arrepentir, cuando yo le pido el pato se hizo Los patos se dan la media, se dice remece patito Los patos se dan la media, se dice remece patito Así se merece mi amor, cuando tu amor aparece patito Y así se merece mi amor patito, cuando tu amor aparece patito Si se me se mi amor, papito, cuando tu amor aparece, papito Si se me se mi amor, papito, cuando tu amor aparece, papito Con esta y no dile más, papito, y el patito se acabó, papito Con esta y no dile más, papito, se acabó, papito Que se acabe, don Abuela, papito, como no me acabe yo Que se acabe, don Abuela, papito, como no me acabe yo Que se acabe, don Abuela, papito, como no me acabe yo Que se acabe, don Abuela, papito, como no me acabe yo Gracias 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 Gracias